Vamos a mirar rápidamente. Venezuela da un plazo de 72 horas a la embajadora de la Unión Europea para abandonar el país. El canciller venezolano Jorge Arreaza entrega un comunicado en la embajada de la Unión Europea en Caracas a la señora Isabel Villante Pedros durante una reunión que le planteó que tiene 72 horas para abandonar Caracas. A la jefa de la embajada de la Unión Europea. Tema político. China se une a Tailandia y Emiratos Árabes Unidos en proyecto de investigación de moneda digital. La tecnología no para. El proceso de las finanzas digitales y virtuales va creciendo cada vez más. Y desde luego aquí está la intervención desde Hong Kong, el Banco Popular de China. En realidad, ligas mayores. Estamos hablando frente a un proyecto de la moneda digital. También es tema político. China se opone firmemente al abuso del Reino Unido de la plataforma de UNCHRC para difamar a China. Y a esta es una pelea de grandes. Más de 1.200 diplomáticos extranjeros, funcionarios de organizaciones internacionales, periodistas y personal religioso de más de 100 países han visitado el Xinjiang en los últimos años por invitación de parte de China. Hay un problema ahí, un comentario que se ha hecho a través del Reino Unido en su sección diplomática y ha generado reacciones del gobierno china. ¿Qué más en China? Hoy estamos un poco centrados en el tema del Asia porque, curiosamente, el país que tiene las cifras en azul es China. O sea, la pandemia se ha convertido en un gran negocio para China y algunos otros países de la parte asiática. El papel de acero inoxidable, ultradelgado, producido por el país de China, muestra realmente cómo avanza su tecnología. ¿Saben de cuánto? De 0.02 milímetros. ¿Y cuánto ha costado? ¿Cuántos años? Dice 10 años el proceso para lograr afinar la tecnología porque es uno de los insumos importantes que utilizan para la producción de diferentes, sobre todo, equipos electrónicos. 700 experimentos, 170 desafíos y tuvieron que identificar 450 problemas relacionados con Egipto. ¿Cuándo estaremos dando cuenta en el Perú de nuestros avances? Que los hay, hay esfuerzos, hay intentos. Creo que hay que seguir mirando e identificando. El Fondo Monetario Internacional insta a mantener los estímulos económicos y fiscales en Latino, en América Latina, durante el 2021. Es una exhortación y dentro del contexto de las declaraciones señala Kiana Méndez y dice que en el caso de España, quien en el 2019 logró a negociar en América Latina 15 mil millones de euros, seguido en el 2020 de 18 mil millones de euros. Desde luego, esto se ha visto reducido por el tema de la pandemia, pero que hoy se proyectan a recuperar y superar. Y ciertamente, los empresarios españoles están agresivos por todos los medios, todos los días estamos sosteniendo reuniones con diferentes propuestas, diferentes mecanismos españoles que están haciendo el puente hacia China, hacia algunos otros países de Asia, con varios productos. Para cerrar el tema internacional, vamos a una miradita. ¿Qué está pasando en Israel? ¿Qué es lo que están haciendo en Israel? Curiosamente, hay un tema de la vacuna, justamente con el tema del COVID. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? A ver, vamos a mirar si podemos rápidamente lo que vienen haciendo en Israel. ¿Dónde está Israel? A ver, vamos a observar y a ver qué se hace aquí en el Perú. Desde luego, es una mirada que puede ser crítica por algunas personas, en fin, pero para eso se difunde. Vamos a pasar a una nota corta. ¿Qué está sucediendo en Israel con el tema de la vacuna en este tema del COVID? Estamos en el mercado, en el mercado de frutas y legumbres, y lo que está pasando a mi izquierda es increíble. La gente puede venir sin ninguna historia y se vacunan. Están haciendo una pila en la calle del mercado para vacunarse. Dejá un ratito. Incluso hay extranjeros. En un ratito van a estar vacunados. Esto sí es fiesta. No solo el Purim, sino la fiesta de la libertad del país. Estamos saliendo de toda esta tremenda situación. Está sufriendo el mundo. Y sabemos que acá en Israel estamos a la vanguardia. La mitad de la población ya está vacunada y miren estas ofertas. ¿Qué ofertas? Oh, el mundo está invitado para venir. Todavía no. Va a llevar un tiempo, estoy seguro. Estamos cuidando de la mejor manera posible. Pero de aquí a poquito, seguramente vamos a poder recibir a todos y cada uno. Bueno, ahí podemos observar y lo dejamos ahí para los comentarios, para las críticas, para el análisis. En fin, para cerrar con lo nuestro, en el Perú, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vendemos en el año del bicentenario? Más corrupción, más inseguridad, más crisis, abundantes leyes, más de 5 millones de peruanos desconectados del servicio telefónico, del internet. Eso es lo que entregamos como resumen, en un lado. ¿Qué es lo que nos vende el mundo? Los Smart City, la revolución tecnológica, la moneda digital, 5G, inteligencia artificial, telemedicina y otros. Eso es lo que nos vende el mundo. Eso es lo que va a la velocidad de un rayo, en realidad. Frente a eso, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué es lo que deseamos nosotros? Una nueva matriz productiva. Necesitamos políticas de Estado reales para la descentralización, la productividad y la competitividad. Necesitamos un Estado eficiente donde la burocracia disminuya, se desburocratice el Estado para convertirlo en un Estado gerente, un país solidario y que solamente así podamos llegar en algún momento a estar en la primera línea del mundo. No seguir repartiendo lo que hoy vemos. Con esto terminamos. Miren lo que está sucediendo. Otra preocupación que desde luego nos tiene que llevar a pensar a quienes estamos preocupados por la economía de nuestro país. ¡Gracias! 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 Desde luego, yo no necesariamente comparto el mensaje, la expresión totalmente de acuerdo, hay una urgencia de defender la industria nacional, el mercado, la reactivación económica, el empleo, pero el tema de no a la ropa china es todo un tema, toda una discusión, existe un tratado libre de comercio, los acuerdos se respetan o se modifican entre la intervención de los estados, salvo que se tengan que romper relaciones, entonces aquí hay todo un tema de discusión, sin embargo, me solidarizo con la urgencia de que tienen que trabajar, Gamarra definitivamente va rumbo a la muerte, en ese camino se encuentra este y otros conglomerados de Lima y otros lugares del país. ¡Gracias!